¿Cuál es el resultado? Para mí la juguete ha sido montarme delante de cada conteo, tirar el primer picheo para el strike y estar en control del turno. Yo creo que temprano en la temporada estaba usando básicamente dos picheos y yo creo que ya estoy mezclando los cuatro y usando las dos partes del plato y eso me ha ayudado bastante. Eso lo mencionas a Skidker, que recta y slider siempre te están funcionando pero cuando no, ahora llegaste el cambio y mencionas otros cuatro picheos. ¿Cuáles han sido esos dos y qué tan importante es tener la confianza en ese repertorio completo que te ha ayudado a llegar a este nivel? Sí, yo creo que como un pitcher uno nunca va a tener o muy pocas veces al año va a tener sus cuatro picheos o todos los picheos. Y cuando no tengo el slider tiro el cambio o el sinker, si no tengo la recta alta. Así que para mí hay muchas formas de sacar a un bateador y uno tiene que usar todas esas formas. Oye Jesús, ayer casi veinte mil personas, hoy seis mil personas. ¿Qué eres tú que la gente está tomando ya? ¿Qué está pasando aquí? ¿La gente está sabiendo lo que está pasando por los parques? Yo creo que sí, yo creo que como hemos hablado antes, nos ha ayudado bastante que los B y los Ventures también estaban ganando. Y ahora nosotros con la temporada que estamos teniendo, yo creo que ya los fanáticos están viendo que vale la pena venir. ¿Qué significa lanzar así con tanto público? Tú que has lanzado todas las veces con tanto público. A mí me gusta bastante, yo creo que la energía y los fanáticos aquí nos dan energía al equipo. Y yo creo que jugamos mejor así. Jesús, sobre Soler y Arraga yendo al juego a las tres, has hablado con ellos, ¿qué les dijiste que han conversado sobre eso? Bueno, yo les dije que estoy muy contento, muy orgulloso de ellos. Son dos compañeros muy, muy, bueno, tremendos compañeros para mí, para todo el equipo. Yo creo que como personas y como jugadores de pelota son tremendos. Como trabajan, como son en el clubhouse, yo creo que son muy importantes para este equipo y lo apreciamos bastante. Jesús, el equipo salida tras salida te apoya mucho de manera ofensiva. ¿Qué agrega eso a tu confianza? Salida tras salida, saber que tiene el respaldo de los ateos. Sí, yo creo que como pitcher uno tiene que siempre salir a tratar de dar su mejor salida, no importa cuántas carreras hace tu equipo. Pero yo, siendo un pitcher, yo creo que es verdad que uno se siente mucho más cómodo cuando tiene la ventaja en vez de estar en un juego apretado. Aunque nos gusta también lanzar esos juegos apretados, también te ayuda bastante. Si el equipo sale como hicimos hoy y ganó tendré el primer inning, yo creo que nos da mucha confianza. Esos cambios que mencionabas de los picheos, la combinación de los picheos, ¿crees que ha sido el factor fundamental por el que estás lanzando más ponches, que estás concretando más ponches? Tienes 9, 9 y hoy 8. ¿Crees que eso es lo fundamental o has hecho algo adicional? Yo creo que eso es también algo que nos ayuda bastante. Yo creo que lo que me ayuda más es lanzar más gine y ir más largo en los juegos. Yo creo que mezclar todos los picheos le cambia la vista a los ateadores y ya cuando me ven por tercera vez o cuarta vez, ya es algo que ellos no se pueden sentar en un picheo. Así que yo creo que mezclar los cuatro me ayuda en muchas formas. Eso es lo que mencionabas de los seis, siete, el otro día casi ocho. Es algo que hemos visto ya más constante en el anteposo. Pero también el número de boletos ha bajado en ese sentido. ¿Es eso lo que más te ha ayudado y cómo has trabajado para bajar ese número significativamente? Yo me enfoco en mirar el primer picheo para estar ahí. Yo creo que si yo me monto adelante en cada conteo, eso me ayuda a bajar los boletos mucho. Y yo no salgo a pensar que no voy a dar boletos, pero yo trato de atacar a Cava. No importa el conteo, puede ser 3-0, 3-1. Yo salgo a tratar de sacar un out, no necesariamente ponchar. Y si los ponches vienen, vienen. Gracias. Gracias. Gracias.